Tu actitud puede hacer la diferencia entre una victoria y una derrota, entre una caída y una escapatoria, entre una bendición o una maldición, entre el amar y el odiar. Estás en sintonía de Momentos de Reflexión con el Pastor Julio Delgado. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy quiero llamar tu atención ante la necesidad real de entender lo que es tener oídos para oír y escuchar. Oír es el fenómeno que pertenece al orden fisiológico incluido en el mundo de las sensaciones. Nuestros sentidos auditivos nos permiten percibir los sonidos en mayor y menor medida. Oír es percibir las vibraciones del sonido. En fin, oír es pasivo. Ahora, cuando hablamos de escuchar, nos referimos a la capacidad de captar, atender e interpretar la totalidad del mensaje del interlocutor a través del comunicado verbal, el tono de la voz y el lenguaje corporal. Al definir entonces lo que es oír y lo que es escuchar, puedo llegar a la conclusión de que lo que Jesús quiso decir fue, si alguno tiene oídos para oír, escuche. Durante su ministerio terrenal, Jesús con frecuencia concluía sus enseñanzas diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga, lo dijo con respecto a Juan el Bautista en Mateos capítulo 11 de los versos 11 al 15. Con respecto a la parábola del sembrador en Mateos capítulo 13 del versos 18 al 23. Con respecto a la explicación de la parábola de la cizaña en sus cartas a las siete iglesias de Asia. Y de igual manera, Jesús también concluye con lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No podemos tener crecimiento espiritual si no tenemos entendimiento de lo que oímos, porque no escuchamos. La situación es mucho más seria de lo que nos imaginamos, porque incluso hay personas que creen tener problemas en su vista, pero no se han dado de cuenta que su problema está en sus oídos. Siempre andan escuchando lo que no debe, siempre andan escuchando lo negativo, siempre están escuchando lo distorsionado. E ignoran que lo que escuchamos afecta lo que vemos. Los problemas auditivos producen náuseas, vértigo y más aún crean desbalance en el individuo, en lo espiritual. El que no escucha la palabra tiene desbalances espirituales y llega al extremo de producirle náuseas a Dios como la iglesia de la odisea. Aunque la parábola del sembrador nos habla de cuatro clases de terreno en las que cae la semilla sembrada, yo haré una breve mención de tres diferentes tipos de oyentes que vamos a encontrar en este caminar. Están los desanimados o tardos. El problema que existe con este tipo de oyentes es que es muy difícil que alguien le pueda explicar algo. El problema no está en lo que se enseña ni en lo que se presenta, sino que el problema está en el oyente. Por eso el Señor dijo en Mateo 13, 13, por eso les hablo en parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Los segundos son los de oído ansioso. Este es el tipo de oyente que solo lo que desea es que le endulcen con palabras o oídos. Fue por eso que Pablo le decía a Timoteo que habiendo comezón de oír, muchos se iban a apartar y que se iban a alejar, atraídos, conforme a su concupiscencia. Los que escuchan con corazón dispuesto, estos son el tipo de oyentes que escuchan y al hacerlo entienden la palabra, porque están dispuestos a recibir y a entender la voluntad de Dios en su vida. Hombre de Dios que me escucha y mujer de Dios que analizas esta reflexión, Debemos tener oídos para escuchar, con reverencia, con expectación, con atención, con discernimiento, pero sobre todo, con humildad. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el Pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida.